El momento más esperado está llegando, lunes 22.30. Música, maestro. ¡Vamos! Viví la gran final del certamen más apasionante del país. Flor Viña y Facu Macei. Les agradecemos de que nos hayan traído hasta acá. La gente estuvo ahí a Flor de Piel, así que gracias. Sabemos que cuesta muchísimo ahora. Se enfrentan a Pico Keato y Flor Jaspin Peña. Estoy recién arrancando y esto es una locura. Una locura hermosa que te quiero agradecer por hacérmela vivir. ¿Quién llegará a lo más alto? Se termina el certamen de baile con más emoción de la televisión argentina. Joan Bach, la gran final, lunes 22.30 por el 13. La super final del Super Bailando.